El Gobierno de Honduras notificó sobre el cambio en el calendario de aplicación de segundas dosis de vacunas contra el COVID-19 a nicaragüenses debido a las elecciones presidenciales a celebrarse este próximo 28 de noviembre. El miércoles 24 de noviembre será el último día de aplicación de la segunda dosis de vacunas contra el COVID-19 a los nicaragüenses, reanudando el viernes 3 de diciembre y los únicos puntos disponibles serán en la frontera El Espino y Guasaule. De lo contrario, podrían aplicar multas de hasta 300 dólares por ingresar de manera ilegal al país vecino. 24. 24. Eso es por órdenes superiores. Tiene que estar relacionado con el proceso electoral y que se va a reanudar el 2 de diciembre. ¿2 o 3? Sí. Para la población que quede pendiente asegurarles que vamos a cubrir esa actividad. No la vamos a dejar, que su vacuna está lista, que por estas cuestiones, estos impases que no están en nuestras manos y también que no pasa nada si usted no se vacuna el día que le corresponde. Recuerde que la vacuna se debe aplicar en la fecha que está en grafito, en la parte de atrás del carnet o después. Claro, idealmente más luego mejor. Todo eso se busca para tener una respuesta inmune adecuada. Un encargado de migración y me dijo que eso es lo que está pasando ahorita, que así como Nicaragua exige ese prechequeo de seis días o siete días, Honduras está obligado a hacerlo. Y los hermanos nicaragüenses no lo hacen, estos pueblos también tienen esa restricción, que no los dejan ingresar. Entonces, a los ciudadanos nicaragüenses, ¿verdad? Mi consejo es que acaten las disposiciones de migración, hagan su prechequeo y pueden ingresar tranquilamente. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.